Como un golpe histórico calificó el presidente Juan Orlando Hernández la operación Avalancha que incluyó de forma simultánea órdenes de captura, allanamientos y aseguramientos en contra de extorsionadores y criminales, a quienes se les incautaron los bienes mal habidos producto de este trajelo. Y eso es bueno destacarlo porque por primera vez se incautan masivamente recursos mal habidos de estos delincuentes que han tenido de rodillas a buena parte del pueblo hondureño. Hoy se hace justicia con muchas mujeres a quienes se atacó tan vilmente a tantos luchadores de pequeños negocios, pulperías, salones de belleza, taxistas, transportistas, aún familias. El mandatario manifestó que a los delincuentes se les acabó la fiesta caiga quien caiga y no descarta que otros operadores de justicia resulten implicados en el delito de la extorsión. Yo diría que más bien de esto aprendemos en el sentido de que nadie está por encima de la ley y que cuando dijimos caiga quien caiga es porque iba a ocurrir. Ha ocurrido, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Esto no se va a limitar como ocurrió el día de hoy a amaras o pandillas, a delincuentes comunes. Esto también ya está tocando miembros que han estado en la Policía Nacional. Estoy seguro que van a salir algunos otros operadores de justicia que no entendieron que su papel era cuidar los intereses del pueblo hondureño. El mandatario detalló que esta es una operación que data desde hace varios años cuando se tomó la decisión de cambiar el aparato jurídico para hacer frente a un fenómeno creciente como es el de la extorsión. Fanny Velázquez, Telenoticias.